con Ovilón García Informe veinticuatro Tijuana todo el día en la noticia Queridos amigos y amigas, les saludo con el gusto de siempre. Buenos días a todos ustedes. Ahora sí, transmitiendo a través de la señal de la 1420 de AM directamente desde Cabina. Saludo a todos ustedes, queridos amigos y por supuesto con esta temperatura ambiente inigualable puede decirle a usted que nos encontramos prácticamente en el paraíso de las temperaturas. Digo, al menos para mí así me gusta el clima, con 13 grados centígrados por las mañanas ya no tenemos 6 grados, 5, ¿verdad? En otras ciudades de la República Mexicana con apenas 4 grados centígrados, por ejemplo. Así que, bueno, yo hoy les saludo con mucho gusto 13 grados centígrados temperatura ambiente y tendremos 22 como temperatura máxima para este día. Así que vamos a disfrutar de esta hermosa mañana, por supuesto, a todos mis amigos que hoy nos están escuchando a través también del Spreaket, a través de la señal donde tenemos ya la información lista para usted. Queridos amigos, si usted va a la página www.diariotijuana.info en el ángulo superior del lado derecho, mi querido Julio, ahí va usted a ver una grabadora, exactamente, una grabadora donde seguramente verá usted el espectro y donde se observan ya las ondas de voz. Eso es el programa en este momento en vivo para usted desde la ciudad de Tijuana, Baja California. Y, por supuesto, usted puede compartir el episodio a través de Facebook, nada más dándole un clic ahí donde se encuentran los tres puntitos y, desde luego, desearle a todos los buenos días, como lo hago en este momento con mi compañero y amigo Julio Rodríguez, a quien le deseo lo mejor de lo mejor en este día. Y, bueno, pues, mi querido Julio, muy buenos días. Hola, ¿qué tal, caballero? Muy buenos días. Buenos días a todos nuestros amigos de Mesa Informativa. Hoy, viernes 9 de abril del año 2021, Mesa Informativa, donde usted está informado de 7 a 9 de la mañana, de lunes a viernes, a través de XCXX, 14 a 20. Disfruten de este día con una sonrisa, no bajar la guardia. La salud es primero y todos a cuidarnos. Odilon García, la voz de la noticia. Muchísimas gracias, querido Julio. ¿Ya cuántos años llevamos? Julio nos lleva a la contabilización. ¿Cuánto? Nada más. Bueno, ya somos adolescentes, ya podemos avanzar. Antes que pase otra cosa, aquí Julio me habilitó un número telefónico para usted, el número telefónico de cabina, 664-686-3670. Usted nos puede, bueno, pues, encontrar y platicar con nosotros a través del 664-686-3670. Saludo nuevamente a todos mis amigos que nos escuchan en esta hora de la mañana, con muchísimo gusto, por supuesto, a usted que se encuentra cruzando la frontera, ahí en el sur de California, donde, por cierto, ha disminuido hasta cierto punto el número de personas que cruzan hacia los Estados Unidos. Lo he estado observando muy de cerca. Digo, pues, obviamente, todavía no se puede abrir la frontera. Pero, bueno, yo le quiero decir a usted que de lo que me he enterado es que muy probablemente en las próximas semanas pudiéramos ya estar hablando de que se abre la frontera para el cruce binacional de los turistas. Vamos a estar al pendiente, vamos a estar al pendiente. Pero, bueno, mientras tanto, decirle a nuestros amigos que en cuanto se dé esta información, yo con muchísimo gusto se lo voy a compartir. Claro que sí, con mucho gusto. Voy a estar muy al pendiente de este tema. Ya le adelanté un poquitito, pero mientras tanto, bueno, como siempre, le diré que, como dice Julio Rodríguez, a cuidarnos todos. Necesitamos urgentemente cuidarnos absolutamente todos. Y, bueno, para ello, ya sabe usted cómo lo podemos hacer. Cuando estamos, básicamente, protegiéndonos en nuestros domicilios, cuando no tenemos nada que hacer, cuando no tenemos que salir, cuando usamos el cubrebocas, cuando nos lavamos las manos constantemente. Así que, bueno, pues, la recomendación es a que se cuide y también, desde luego, a que nos escuche a través de la radio esta mañana de viernes. ¿Viernes qué es, mi querido Julio? Viernes 9 de abril. Perfecto, hombre, Julio viene brillante este día. Así que, bueno, para mis amigos, que ya les estoy compartiendo también la liga, para que nos pueda escuchar en el en vivo. Ahí está, entonces, a través del WhatsApp, a través del Internet. A mis amigos del grupo Avanza Tijuana también, con mucho gusto. Les mando un saludo. Grupo de empresarios que están muy interesados en aportar a esta ciudad de Tijuana. Les mando un abrazo, queridos amigos. Van a estar también invitando, como nosotros, a los candidatos. Antes de iniciar el programa y de darle la temperatura en grados Fahrenheit, le diré que nuestra tónica es constituirnos. Esta cabina es una zona totalmente libre de agresiones políticas. Esta mañana el presidente de México habló, incluso también, y la secretaria de Seguridad, sobre este tema, la violencia política. Sabe usted que ya hay una candidata asesinada a la alcaldía de la ciudad de Cozoleacaque, en Veracruz. Y hay un número importante también de candidatos que están bajo la protección de este mecanismo de protección a activistas, periodistas y ahora candidatos, en virtud de las agresiones, las amenazas. Así que, bueno, vamos a estar muy al pendiente también de este tema. Como le debo a usted la temperatura en grados Fahrenheit, en este momento saldo esa deuda, 55 Fahrenheit. En este momento temperatura ambiente tendremos 72 de temperatura máxima para este día. Le saludo con mucho gusto a todos mis amigos que en este momento, bueno, pues me están preguntando que si vamos a tener lluvia. ¡Para nada! Así de plano, le digo a usted, no hay probabilidades de lluvia. Así que, bueno, queridos amigos, ahí tiene usted entonces la temperatura en este momento, 55, 72 máxima. Así vamos a permanecer los próximos días. Si acaso el lunes con un 10% de precipitación, más bien de presencia de humedad en la zona fronteriza. Así que, bueno, pues ahí tiene usted el grueso de la información. Yo procedo con todo aprecio, desde luego, a presentarle a usted un resumen de lo más sobresaliente que ha acontecido en las últimas horas en la región, en la República Mexicana, también en el mundo. Acompáñenos, la información con mucho gusto. Ya la tenemos y es para usted. Bueno, le comentaré primero que nada que, como dije hace unos momentos, el presidente de México informó acerca de las operaciones que se realizan en la República Mexicana y particularmente esta lucha en contra del miedo, en contra de la violencia. Una lucha en la cual todos podemos hacer algo que está en nuestra parte, sobre todo en vías de la denuncia. Denuncie usted cualquier hecho de violencia en contra de los candidatos para que seamos una comunidad libre de violencia. Igualmente anunció algo que va a revolucionar, aunque dijo la próxima semana daremos detalles, pues ya sabe usted que mi pecho no es bodega. Nosotros somos reporteros y yo le informo a usted de lo que dijo esta mañana, que México tendrá su propia vacuna con la participación de médicos y científicos mexicanos realizada en territorio nacional y se va a llamar la vacuna Packer. La vacuna Packer, no sé si alguno de los científicos, no tengo más detalles, tenga este apellido o no sea apelativo, pero el caso es que la noticia la anuncia el presidente de México. Nuestro país tendrá su propia vacuna, se llamará Packer, está elaborada por científicos mexicanos en territorio nacional. Baja California tuvo un aumento en sus ocupaciones hospitalarias en general. Este jueves 8 de abril, el 5 puntos porcentuales creció el número de personas que van al hospital a raíz de la falta de cuidado y la presencia de la pandemia. Esto implica que los contagios van en aumento en Baja California, dijo el secretario de Salud, Alonso Óscar Pérez Rico. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal, Pedro Cruz Camarena, dio a conocer que desde que asumió dicho cargo, 15 policías han sido sometidos a investigación por presuntos actos irregulares, según las denuncias que han sido presentadas por la parte afectada. Tras el incendio de algunas unidades en la Fiscalía General de la República, hoy, si pasa usted, verá la presencia de elementos municipales, elementos federales y el propio ejército resguardando las oficinas de este viejo edificio verde, antes Procuraduría General de la República, PGR, en la zona del río, allá próxima a una glorieta, la glorieta a Ignacio Zaragoza. De los 537 tiraderos identificados en la ciudad, 206 ya fueron erradicados, lo que significa que la cifra de basureros clandestinos en la ciudad de Tijuana ha disminuido por conscientemente, de acuerdo con los censos realizados por la Dirección de Servicios Públicos Municipales. En enero del 2021, el personal ocupado en la industria manufacturera de Baja California incrementó 99.6 puntos porcentuales, 9.6, respecto al mismo periodo del año pasado, cifra superior a la registrada a nivel nacional, destacó Gabriel Camarena Salinas, secretario de Desarrollo Económico de la ciudad de Tijuana. Luego del movimiento de protesta de los trabajadores sindicalizados del Poder Judicial del Estado, la productividad de los tribunales cayó y el servicio en sus instalaciones ha empeorado, reportaron abogados de la localidad. La declaración anual para personas físicas del ejercicio 2020 ya está en puerta, finaliza el 31 de mayo del 2021, por lo que es importante que los contribuyentes estén atentos de cumplir y así poder recibir sus saldos a favor de manera automática. Por ahí alguien dice, de acuerdo con información proporcionada por la Secretaría de Seguridad Ciudadana, en coordinación con otras corporaciones, Guardia Nacional y Fiscalía General del Estado, apoyaron al comisionado estatal de personas desaparecidas. Igualmente le digo, el Instituto Nacional Electoral ha puesto como fecha límite el sábado 10 de abril para que las personas que hayan hecho su trámite de inscripción, reposición, corrección de datos o cambio de domicilio, pasen a recoger su credencial para votar en el módulo de atención ciudadana, donde se solicitó. El mensaje de esperanza para continuar con el fortalecimiento de la Cuarta Transformación llegó con los vecinos y comerciantes del mercado de ruedas de la colonia alemán que llevaron el candidato a diputado federal por Morena, Distrito 06, Héctor Mar Escocio y su suplente Felipe Lameiro. Candidata gobernadora de Baja California por Morena, Partido del Trabajo, PT y Partido Verde Ecologista de México, Marina del Pilar Ávila Olmeda, afirmó que con el apoyo de los bajacalifornianos aumentará el programa de los desayunos escolares para niñas, para niños del Estado y con ello el apoyo a todos se vigilará en la calidad de los alimentos, ya que los estudiantes merecen una nutrición digna. Gobernar para todos con el objetivo de servir y no servirse para generar bienestar entre los bajacalifornianos es la premisa de Jorge Hank, candidato del Partido Encuentro Solidario al Gobierno del Estado de Baja California, por lo que desde ahora trabaja en el análisis de la problemática que atañe a la entidad. Pero por cierto, en unos minutos más nos va a acompañar el candidato precisamente de El PES, Jorge Hank, en esta cabina, donde le haremos una entrevista similar a la que le hicimos ya a Alcibiades García del Partido MC, Partido Movimiento Ciudadano. Tendremos la próxima semana a los demás candidatos. Carlos Atilano también ya está inscrito dentro de nuestra lista de control de invitados aquí en esta cabina, donde este es un sitio neutral, no de amenazas ni agresiones, sino de presentación de sus propuestas y de conocimiento de los candidatos. Por cierto, el candidato a la gobernatura del Partido de Baja California, Carlos Atilano, presentó este jueves a Erika Farías como precandidata diputada por el Distrito 07, con quien buscará impulsar leyes en beneficio de la comunidad LGBTIQ y más. La alcaldesa de Mexicali, Guadalupe Mora Quiñones, impugnó la postulación de Norma Bustamante para la presidencia municipal de la capital del estado por Morena y promovió un juicio para la protección de los derechos políticos y electorales del ciudadano. En este caso, allá en Mexicali, sigue la pugna por las candidaturas. La Secretaría de Educación Pública emitió un comunicado a través del cual reiteró que el regreso a clases en forma presencial se tratará de un proceso que podrá darse en los estados que se ubiquen en color verde, semáforo, alerta, COVID-19, además de que se insistió en que será gradual y voluntario. Por ahí tengo entendido que ya las escuelas preparatorias, sobre todo las escuelas preparatorias, secundarias, las escuelas primarias, que pertenecen al sistema particular, están listos para entrar precisamente en esta nueva realidad ante la insoportable realidad de los estudiantes encerrados en casa y sometidos a un monitor. Senador panista Jorge Luis Lavalle fue detenido cuando acudió al reclusorio Norte a desahogar un elemento de prueba durante la audiencia inicial en la que se le imputaron los cargos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, asociación delictiva y cohecho relacionadas con sobornos recibidos para que se aprobaran las reformas estructurales durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. Esto sienta bonito histórico, nunca antes se había hecho esto, que un legislador con fuero terminara preso después de la aprobación de una reforma, toda vez que dentro del concierto nacional mexicano, cada quien puede pensar, aprobar o desaprobar alguna propuesta. Pero el problema no son las propuestas, son los sobornos. Ayer con la etiqueta Instagram, miles de usuarios en redes sociales reportaron la caída de Facebook, Instagram, Facebook Messenger, incluso WhatsApp a nivel mundial y esto prende los focos rojos, nos hace analizar qué tanto dependemos de estas redes sociales para poder vivir, qué tanto necesitamos de esta red social para ir a vernos con nuestros amigos, para hacer un negocio. Te vean tal parte, mándame un WhatsAppazo, mándame la ubicación. ¿Qué tanto usted sabe dar hoy instrucciones de dirección para llegar hasta donde está usted? Un total de 20.273 niños que ingresaron de forma irregular a Estados Unidos sin compañía adulta estarán custodiados de manera federal según cifras dadas a conocer por los departamentos de salud, servicios humanitarios, seguridad nacional y bueno, la cifra representa un incremento respecto a los aproximadamente 18.000 de la semana pasada. El esposo de la reina Isabel II, la sempiterna reina Isabel, durante más de siete décadas, el marido, el príncipe Felipe, recientemente dado de alta del hospital, tras ser sometido con éxito a una intervención cardíaca, le comento a usted que murió hoy precisamente a dos meses de cumplir nada más los 100 años. El resultado de ser disciplinado en la vida, el hombre que mató a tiros a cinco personas incluyendo un prominente médico en Carolina del Sur, fue identificado como el exjugador de la NFL, fútbol americano, Philip Adams, quien además se suicidó ayer por la mañana, dijo una fuente enterada de la investigación. Bueno, y finalmente, en el mundo, finalmente en el mundo, 134.102.467 casos de COVID-19, de contagios en el mundo, han muerto 2.905.149 personas, nos acercamos a la cifra de los 3.002.905.149 personas han muerto y la infección ha alcanzado a 192 países en el mundo. Con muchísimo gusto, las felicitaciones y el mariachi, cantando para los compañeros de ambas Californias, María Cleofe, Casidia, Demetrio, Hilario, Eustiquio, Eliodoro, Basilio, Rufino, Isidoro, Celso, Yugo, a todos ustedes, muchas felicidades a Basilio, a mi buen amigo Basilio, le mando un fuerte abrazo, hoy en este su día, desde luego, un hombre muy comprometido siempre con su trabajo de comunicación, y desde luego, querido Basilio, Basilio Olivas, decirte que te apreciamos, hoy en este, tu santo, estimado Basilio, te mandamos una felicitación, un gran abrazo, desde luego, de parte de todos los que integramos grupo XX1420, hoy finalmente, también saludamos, por cierto, a todos aquellos que están en manteles largos, tienes que invitar por lo menos los tamales, Basilio, no te hagas, bueno, entonces decirle a usted, que festejamos también a Demetrio, Demetrio es la forma griega de este nombre con el que se distinguió el gran nombre de estado de la antigua Grecia, es una forma adjetiva de Demeter, de los romanos que transcribían, interpretaban como Deamater, Demeter era el efecto de la diosa de la tierra y de la agricultura, la diosa de la producción. Hoy saludamos, por supuesto, a todos nuestros amigos y les deseamos muchísimas felicidades. Bueno, con mucho gusto también, hoy le tengo a usted el paso de la humanidad a través de la historia, en un día como hoy, de 1779, muere el virrey Antonio María de Bucarelli y Urzúa, en la Ciudad de México. En un día como este, precisamente de 1861, ocurre lo siguiente, Ignacio Zaragoza es nombrado ministro de guerra, 9 de abril, en un día como hoy, precisamente de 1862, en Orizaba, Veracruz, se rompe la alianza tripartita que exigía el pago de la deuda de México, esta que había contraído con Inglaterra, Francia y España. Vamos ahora directamente con la información, decirle a usted que muy temprano esta mañana se habló de un tema toral, un tema trascendental, tiene que ver, obviamente, con el tema de la violencia electoral y, por supuesto, que estamos nosotros en pro de desechar, desterrar toda amenaza o acto de violencia contra de los candidatos o los procesos electorales. Hay carpetas de investigación y denuncias ya establecidas en torno a ello. En la Mesa de Paz Estatal de la Nación se conoce la coordinación y la atención también. Y bueno, se le da seguimiento a todas estas denuncias. Desafortunadamente, es un tema que está vigente. Hoy la Secretaría de Seguridad habló precisamente de esto, de las campañas de miedo y bueno, en este sentido, yo le digo a usted, tenemos la información en este momento. Esto se dijo esta mañana muy temprano. Ponga atención porque estamos en campaña aquí en Baja California. Esto dice la Secretaría de Seguridad Nacional. ... colaboración con los señores y señora gobernadora, la Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad Pública y otras autoridades estatales a través de las mesas de construcción de paz y seguridad a fin de establecer y acordar los procedimientos a seguir. Recordar a candidatos y candidatas que tenemos un protocolo para su atención. Se reciben las amenazas o son víctimas de agresiones. Si esto ocurre, el primer paso es denunciar o dar aviso a las autoridades. Esto permite la apertura de carpetas de investigación correspondientes y a partir de ese momento se coordina la atención de los casos en las mesas de paz en conjunto con las entidades federativas y la Mesa Nacional de la Estrategia. Con base en la evaluación de riesgos de cada caso se establece así el esquema de protección. Los candidatos y candidatas a gubernaturas y diputaciones federales hay que recordarlo son protegidas por el Gobierno de México mientras que los aspirantes a otros cargos reciben el apoyo en coordinación con el Gobierno de México de las autoridades estatales en coordinación con las municipales. Cada caso es diferente y requiere atención especializada. El seguimiento de todos y cada uno de ellos ha implicado conjuntar esfuerzos para dar resultados concretos. Por ello, la Mesa Nacional de Estrategia estableció un centro de monitoreo que opera 24 horas de la semana con más de 100 servidores públicos capacitados para brindar atención en esta mesa. Queremos que los candidatos y candidatas realicen sus actividades con tranquilidad sabiendo que siempre podrán llamar a 911 en caso de una emergencia. En este tiempo se han atendido 100 candidatas o candidatos amenazados o agredidos. De ellos, 71 son hombres, 46 mujeres y al momento tenemos registrados 103 eventos, algunos que involucran a más de un aspirante y en 60 de ellos se han abierto carpetas de investigación. En coordinación con las autoridades estatales, el gobierno de México ha brindado medidas de protección a 41 candidatos de los cuales 22 cuentan con vigilancia de policías estatales, 16 de la Guardia Nacional y 3 de otras autoridades. Tenemos 10 casos graves relacionados con la desaparición o lamentables fallecimientos de aspirantes, 35 que han implicado atención especializada como proveerles de un botón de pánico, escoltas, teléfonos de contacto, efectuar rondines en sus domicilios. Además, se han analizado 58 casos en los que se han alertado sobre probable violencia. Afortunadamente, no se trata de un problema generalizado que se exprese con la misma intensidad en todo el país. más de 47 por ciento de estos casos se concentran en seis entidades, Estado de México, Veracruz, Nuevo León, Oaxaca, San Luis Potosí y Gitana Roo. De los candidatos y candidatas atendidas al momento, 82 por ciento son aspirantes a presidentes municipales, diputaciones locales y ayuntamientos. El 18 por ciento restante contiende por gubernaturas o diputaciones federales. Tenemos, por ejemplo, lamentable, el lamentable caso de Carla Enrique Esmerlín aspirante a una candidatura a la presidencia municipal de Cozola y Acáque, Veracruz, quien fue asesinada junto con su madre Gladys Merlín Castro el pasado 15 de febrero. Un hecho doloroso que atenta contra la vida y la democracia y por el cual ya hay dos personas de su círculo cercano vinculadas a proceso penal. También hay otras órdenes de aprehensión a punto de ejecutarse por los delitos de feminicidio y el robo de alrededor de tres millones de joyas y relojería. Debo precisar que aún no se descartan otras líneas de investigación de acuerdo a las indagaciones de la Fiscalía Estatal. Otro caso lamentable es el asesinato de Julio César Galindo, expresidente de Coparmex en San Luis Potosí, también aspirante a cargo de elección popular y por cuya investigación la Fiscalía del Estado ha cumplimentado cuatro órdenes de aprehensión de personas con quien tuvo diferencias por negocios, una de ellas también con aspiraciones políticas a la presidencia municipal. Ese es el gran tema hoy precisamente y desafortunadamente yo la verdad es que tomé la serie de datos estadísticos respecto a la violencia política en la República Mexicana y en este sentido podría decirle a usted que, mire, son 117 los casos, 117 en este sentido, los gobernadores tienen protección por parte precisamente y esencialmente de la federación, los demás municipios y vamos, todos aquellos que son, por ejemplo, candidatos a la diputación, en fin, tienen protección del Estado. Es importante en este caso manifestar fundamentalmente que presente su denuncia porque hay protección del Estado, como usted verá hasta este momento decirle que mencionó la actual fiscal en este, la actual Secretaria de Seguridad que hay 60 carpetas de investigación alrededor de la política. 41 de los candidatos tienen medidas de protección, 22 de ellos bueno, están custodados por los estados, 16 por la Guardia Nacional y 10 son casos graves, como le comentaba a usted, el asesinato, por ejemplo, de la candidata a la alcaldía de Cozolacaque, Carlin Enríquez Marlin y su madre, se habla de un robo de 3 millones, pero no se descarta que también sea violencia política, por supuesto, por la actual trayectoria que tenía. Julio César Galindo, extitular de Coparmex de San Luis Potosí, también candidato, cuatro detenidos incluso por diferencias incluidas, diferencias políticas y jamás pensé que le iba a decir a usted que este mecanismo de protección que se elaboró, tiene mucha experiencia para proteger a periodistas y activistas, también se activara el botón de pánico, por ejemplo, para candidatos en un país donde buscan hacer la democracia como es este, México, 35 de ellos tienen medidas de protección. Hay que denunciar, es muy importante, ahí está el mecanismo, no a la violencia, no a las amenazas, todo candidato merece respeto. Siete de la mañana, 33 minutos, pausa, está usted en mesa informativa. Este domingo en la Hora Nacional, la escritora y poeta Sandra Lorenzano nos platicará acerca de la capacidad de resistencia que nos ofrece la poesía. También, el etnomusicólogo Rubén Pastor hablará sobre cómo los ritmos prehispánicos resuenan contra viento y marea en la música de nuestros tiempos. Soy Pepe Gordo, nos escuchamos este domingo a las 10 de la noche en todas las estaciones de radio del país. Crecer en el conocimiento, volar con la imaginación. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación. ¿Te gustaría convertirte en un operadora u operador de tractocamión certificado? Aprende en SECATI 144. En SECATI 144 te capacitamos para que seas un conductor del autotransporte federal. Serás una operadora u operador de tractocamión profesional con conocimiento en técnicas de conducción y operación de los vehículos, además con reconocimiento oficial. SECATI 144 cuenta con clases entre semana o fin de semana según tu disponibilidad. ¡Inscríbete ya! Al 664-407-6954. ¿Sabes en quién te conviertes cuando recoges la INE que tramitaste? En una ciudadana o ciudadano que puede decidir quién va a gobernar. En protagonista principal de las elecciones más grandes de la historia. En alguien que toma su cubrebocas y con valor sale a ejercer su libertad. Pero si no recoges tu INE antes del 10 de abril no podrás votar. No lo dejes para el último. El 6 de junio el voto sale y vale. Contamos todas, contamos todos, INE. Tu voto tiene tanto poder que aunque tu candidata o candidato no gane igual cuenta. En el frente de la boleta están las candidaturas de mayoría relativa. Detrás las candidaturas de representación proporcional. Cuando marcas la candidatura de tu preferencia también estás votando por la lista de representación proporcional del partido que elegiste. Y si tu candidato o candidata no gana tu voto sigue contando para elegir a quienes integrarán la Cámara por representación proporcional. El 6 de junio tu voto sale y vale. Contamos todas, contamos todos, INE. Eres de Baja California cuando naces aquí pero también cuando llegas de otro lugar y das tu más grande esfuerzo por mejorar las condiciones del Estado. Llegué en 1969 y sumo más de 30 años como activista, académico y profesionista. Aún nos quedan muchos problemas con resolver. Tú y yo vamos a lograrlo al construir el primer gobierno 100% ciudadano. Soy Carlos Aquilano candidato a gobernador por el partido de Baja California y estoy listo para lograrlo. Nada está por encima de tu salud y tu seguridad. Esa es nuestra misión. Visión Ángeles En Visión Ángeles Tijuana estamos felices de recibirte con los protocolos de seguridad y la ética que caracteriza al doctor Mario Vergara y expertos oftalmólogos de Visión Ángeles porque sus ojos no pueden esperar más y nuestra misión es luchar por la salud de tus ojos. Ven a Visión Ángeles y ya verás de cerca bien y con los dos ojos 635-1841 USA 619-869-9988 Hola soy Marina del Pilar cuando escuché hablar a ya saben quién de ser gobiernos honestos que no mientan no roben no traicionen decidí ser parte de la transformación fui diputada federal y goberné a Mexicali con voluntad capacidad y honestidad logramos los índices de seguridad más bajos de los últimos 11 años así consolidemos la transformación en Baja California este 6 de junio con tu voto sigamos haciendo historia Marina del Pilar gobernadora Morena las mentiras caen por su propio peso estamos en el peor momento con el peor gobierno que ha abandonado a los más vulnerables a niños y niños con cáncer dejándolos y medicinas un desgobierno que dejó sin apoyos a millones de negocios que cerraron por pandemia un desgobierno con más de 70 mil homicidios los dos peores años y registros en la historia de México vamos a ponerle un alto Morena un alto a la dictadura presidencial va por México va por México va por México PRD presidente nacional de México la humanidad ha creado un mundo donde casi todo es desechable y se usan y tiran sin remodelar pero inclusive la vida la vida no se tira la vida se respeta se cuida y se procura la vida es el más importante de todos los derechos por la vida y la familia decimos no al aborto T Partido Encuentro Solidario Bueno son las 7 de la mañana 7 de la mañana con 38 minutos 7 con 38 minutos en unos minutos más vamos a platicar con el ingeniero Jorge Hank para que usted esté al pendiente de estas entrevistas que estamos realizando con todos los aspirantes a la candidatura a la gobernatura de Baja California donde hace un momento le hablaba a usted sobre este tema no a la violencia electoral no a la violencia de amenazas no a este tipo de circunstancias que hemos observado ya en el país que se han dado San Luis Potosí Veracruz son dos estados donde desafortunadamente ha habido violencia en unos minutos más tendremos la presentación y escucharemos pues la entrevista igualmente la transmitiremos a través de Facebook Live el secretario de seguridad y protección ciudadana municipal Pedro Cruz Camarena dio a conocer que desde que asumió dicho cargo 15 policías han sido sometidos a investigación por presuntos actos irregulares según las denuncias que han sido presentadas por la parte afectada no solapo malas conductas de policías dijo es mi principio para poder realmente darle la cara a ustedes no soy solapador si alguien sale incorrecto por supuesto que lo sanciono en este sentido expuso que de esos casos de investigación dos oficiales ya fueron dados de baja de la corporación los 13 restantes han sido separados de su cargo y puestos a disposición de la dirección sin mando sin ingresos y suspendidos en tanto se investiga cada uno de los casos con ayuda de los denunciantes Cruz Camarena apuntó que en dichas investigaciones en contra de los agentes policíacos se consideran todas las pruebas en apego al derecho a los oficiales se les considera inocentes hasta determinar el resultado de la misma por otro lado al ser cuestionado sobre el video atribuido a un grupo de la delincuencia organizada en la que se menciona a funcionarios de la entidad dijo que no descarta ninguna amenaza al ser esto una cuestión de seguridad tras el movimiento de protesta de los trabajadores sindicalizados del poder judicial del estado la productividad de los tribunales cayó en el servicio en sus instalaciones está empeorado reportaron abogados de la localidad entrevistados durante un recorrido de la agencia fronteriza en las instalaciones de los juzgados civiles de esta ciudad ubicados en la colonia 20 de noviembre varios abogados coincidieron en que la crisis se agudizó luego del movimiento sindical que permitió a los trabajadores de base el recorte de los horarios de trabajo al hablar bajo condición de anonimato para evitar represalias varios litigantes que hacían fila para ingresar a las instalaciones para efectuar procedimientos diversos reconocieron el derecho de los trabajadores a luchar por su protección pero consideraron lamentable que el poder judicial y el congreso del estado siga sin resolver la problemática de fondo esto va a traer consecuencias sociales muy graves dijo uno de los litigantes todos los asuntos se van retrasando los clientes imaginan que es porque el litigante no les está echando ganas a su asunto pero no es así afirmó el entrevistado tras referir el tipo de asuntos que se retrasan y las consecuencias directas para los ciudadanos que tienen un procedimiento importante rezagado en juicios sucesorios la falta de una resolución retrasa la imposibilidad de que los herederos de un bien puedan disponer de él y venderlo por ejemplo en casos de divorcio está detenida la resolución sobre la custodia de un menor o bien la decisión sobre el pago de pensión alimentaria por parte de los padres en el caso del propietario de un inmueble donde los inquilinos deciden no pagar bajo el argumento de que la pandemia se los impide los juicios para desahuciarlos están paralizados y con frecuencia los dueños son personas adultas que dependen de dicho ingreso para su sustento antes del paro de los trabajadores sindicalizados de los tribunales se producían aproximadamente 200 acuerdos por día hoy solamente 60 una situación similar ocurre en el renglón de las sentencias emitidas todos podemos dijo otro de los abogados litigantes el sistema de impartición de justicia y los ciudadanos ven rezagado desafortunadamente esta posibilidad de salir adelante con sus juicios tiraderos identificados en la ciudad 206 ya fueron erradicados esto significa que la cifra de basureros clandestinos en Tijuana ha disminuido considerablemente de acuerdo con los censos realizados por la dirección de servicios públicos municipales los datos de la dependencia indican que tan solo en el primer trimestre del año se retiraron más de 112 toneladas de basura pesada y desechos domésticos igualmente decirle a usted que los tiraderos clandestinos no nacen solos no se hacen solos sino prácticamente son el resultado de la presencia de mucha población que no tiene educación población sin educación así que bueno los espacios que ahora se encuentran limpios son en su mayoría predios que por estar en abandono son utilizados por la población para tirar basura pesada camas colchones refrigeradores entre otros así como basura doméstica misma que se convierte en un foco de infección para quienes viven en los alrededores personal dirección de servicios públicos municipales se encargará de realizar jornadas de recolección de basura pesada en la ciudad para evitar que se desarrollen nuevas basureros clandestinos ejemplo de ello son 26 jornadas llevadas a cabo durante los primeros meses del año gracias a que se recolectaron 641 toneladas de basura yo en más información decirle a usted que la declaración anual para personas físicas del ejercicio fiscal 2020 ya está en puerta finaliza este 31 de mayo del 21 por lo que es importante que los contribuyentes estén atentos de cumplir y así poder recibir sus saldos a favor de manera automática así lo subrayó el abogado fiscalista Jorge Alberto Piquet al mencionar que desde el primero hasta el 31 de mayo del 2021 se podrán realizar estas declaraciones es importante que cumpla usted con esto el candidato a la gubernatura por el partido de Baja California Carlos Atilano presentó este jueves a Erika Farías es la precandidata diputada por el distrito 07 va a buscar impulsar leyes en beneficio de la comunidad LGBTQ y más recuerde que el tipo de género hoy es amplísimo y bueno el comentario de la apertura del partido de Baja California con la sociedad civil se ve cristalizada en el registro de una candidata que tiene muchos años en la lección social por los derechos de esta comunidad en el sentido Carlos Atilano lamentó que Baja California es de los pocos estados que no ha legislado a plenitud de matrimonio igualitario lo cual reprobó al advertir que no se trata de un tema de capricho sino de derechos humanos que incluso ya fue resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el país que se debe ajustar la entidad demostró su confianza en que Ericka Farías dará continuidad de este congreso para solicitar sus derechos es un tema complejo un tema difícil hasta cierto punto pudiéramos decirle a usted este asunto relacionado precisamente con vamos los derechos de personas de igual o diferente sexo o preferencia diferente es la diversidad yo le decía a varias personas con las que he platicado este que es un gran tema hoy en México en nuestro tercer mundo de la razón para otros países del mundo no es tema Suiza no es tema Francia no es tema Sebastián a Holanda imagínese que yo empiece a tratar de hablar de la diferencia entre los sexos es en serio déjalos que cada quien haga lo que quiera punto se acabó listo mientras no perjudican a la sociedad mientras no perjudican a los demás pero bueno nosotros tenemos muchos prejuicios un juicio previo a raíz de todo lo demás para poder tener un buen juicio hay que tener información y entonces estar conscientes para estar consciente hay que conocer hay que saber la conciencia nos hace conocedores de nuestra realidad nuestro entorno y en base a eso podemos decidir tome en cuenta algo más como ingrediente de esto que yo le digo a usted en las diferentes etapas de la vida del ser humano las cosas han cambiado y han cambiado de manera drástica póngase a pensar pondré un ejemplo burdo antes como se utilizaban los pantalones acampanados julio entre más campana abajo que bonito está en la moda es muy moderno hoy se pone usted un pantalón de esos y oye pero no ese es de los 60's ya regresó la moda entonces la vida de las verdades hay que escribir un libro que se llame así cuánto tiempo tiene la vida en ser una verdad o la verdad en ser vida y los dos están limitados usted se va a dar cuenta la candidata gobernadora de Baja California por Morena de el partido del trabajo y el partido verde ecologista de México Morena del Pilar Ávila Olmeda afirmó que con el apoyo de los bajacalifornianos aumentará el programa de los desayunos escolares para las niñas y los niños del estado y con el apoyo de todos se vigilará la calidad de los alimentos ya que los estudiantes merecen una nutrición digna y bueno en este sentido decirle a usted que este programa es un programa que se suspendió a raíz de la pandemia habla precisamente Marina del Pilar Ávila Olmeda de la continuidad en este programa así que bueno pues vamos a estar muy a la expectativa de este y otros programas más durante el encuentro con los liderazgos sociales de la comunidad agregó que uno de los principales objetivos de su gobierno será continuar trabajando social y el combate a la pobreza realizado por el presidente México a través de su esquema de la cuarta transformación en reunión con quienes encabeza el esfuerzo de consolidar la cuarta transformación en la zona Marina del Pilar externó que durante su gobierno en la presidencia municipal de Mexicali se hizo un trabajo extraordinario para combatir la pobreza y buscar mecanismos y estrategias para procurar un mayor bienestar de los trabajadores y personas de escasos recursos el mensaje de esperanza para continuar con el fortalecimiento de la cuarta transformación llegó a los vecinos a los residentes de los mercados sobre ruedas después de que se inscribió Héctor Márez Cocío un diputado a quien conocemos de hace mucho tiempo distrito 06 suplente Felipe Lameiro tengo la experiencia dijo y si decidí participar en esta contienda fue porque creo y estoy convencido en los postulados de la cuarta transformación ha sido también oficial mayor del gobierno del estado tiene muchos cargos muy conocido y bueno pues a todos por supuesto sin excepción le deseamos el mejor de los éxitos la alcaldesa mexicali Guadalupe Mora Quiñones impugnó la postulación de norma Bustamante para la presidencia municipal de la capital del estado y promovió un juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano en el recurso señala como responsables de la violación a sus derechos a los políticos electorales al comité ejecutivo nacional y a la comisión nacional de electores de morena entidad directamente responsable del proceso interno de definición de candidaturas el recurso legal fue presentado directamente ante la sala superior del tribunal electoral del poder judicial de la federación y la agravada la agraviada recurrió a la figura legal conocida como per saltum que permite acudir directamente al amparo a los órganos electorales al más alto nivel sin hacer al atributo electoral local y posteriormente a la sala regional con sede allá en Guadalajara así que bueno pues hay dificultades allá precisamente en Mexicali le comenta a usted que el instituto nacional electoral ha puesto como fecha límite este sábado sábado 10 de abril cuando es sábado 10 de abril mi querido julio mañana ya es decir mañana es el límite para las personas que hayan hecho trámites de inscripción reposición corrección de datos o cambio de domicilio para que pase usted a recoger su credencial para votar en el módulo de atención ciudadana donde la solicitó donde la solicitó haga caso por favor porque no hay prórroga es mañana cuando usted puede recoger su credencial y bueno también decirle que hay que resaltar que el INE enfatiza que los ciudadanos que no recojan la credencial a más tardar la fecha mencionada es decir mañana sábado entonces tendrán que esperar hasta después de las elecciones del 6 de junio porque por ahí escuché que alguien decía las elecciones de julio no es en este primer mes de junio si estamos en abril transcurrirá abril con campañas luego mayo en cuanto termine mayo la primera semana ahí usted acude a votar 6 de junio para no confundirnos por favor es muy importante que usted lo tenga en cuenta no salga a otras partes de la república y diga yo quiero votar por mi gobernador por mi alcalde pues no va a poder verdad si puede permanecer aquí es importante es una contienda electoral muy in sui generis muy interesante una contienda electoral como nunca antes en la historia de Baja California con grandes posibilidades para todos definitivamente aquí quien manda es usted cuando llega a la urna y emite su voto así sin tanto aspaviento sin hablar mal o bien de alguien llega usted y emite su voto yo quiero que sea así punto no tiene usted que decirle a los demás ni convencer a los demás así que nosotros como siempre nos unimos al Instituto Estatal Electoral de Baja California y hacemos el llamado para que emita usted su sufragio bueno pues decirle a usted que la Secretaría de Educación Pública ya emitió un comunicado para que a través del mismo se reitera el regreso a clases en su forma presencial se tratará de un proceso que podría darse en los estados que se ubiquen en color verde de semáforo de alerta COVID-19 ya tenemos casos de por ejemplo Campeche este estado que ha estado en verde que bueno excelente decirle a usted que fundamentalmente Baja California a nuestro estado a nuestros jóvenes les urge nos urge que regresen a clases no por las implicaciones que pudiera llegar a tener desde un punto de vista de que ahora si ya vamos a tener más tiempo libre como padres de familia no no me refiero no solamente al proceso de aprendizaje sino también al proceso en el cual todos ellos todos tienen la gran oportunidad de la convivencia esto es muy importante la convivencia es sumamente importante entre los jóvenes y desde luego yo me imagino digo aquellos que tienen buen sistema de internet una buena pantalla y que además tienen amigos este no sé gente que los puede acompañar en fin que bueno pueden pasarse un momento hasta cierto punto hasta cierta medida agradable pero habrá algunos más que no en este sentido el llamado va precisamente a eso a que logremos que se abra ya finalmente la posibilidad de que los jóvenes regresen a clases yo sí fui a la escuela con muchos amigos y yo creo que el ingeniero Jorge Han también nosotros somos otra generación básicamente decirle a usted que la generación de hoy tendrá ese estigma son las 7 de la mañana con 56 minutos y en este momento le agradezco mucho la presencia al ingeniero Jorge Han cómo están muy muy buenos días muy buenos días bien y de buenas como deben de estar si no para qué es una frase que acuñó el ingeniero Jorge Han de hace mucho tiempo la repetía mucho don Gregorio Barreto Luna pero lo decía en otro tono bien y de buenas decía por norteño que en paz descanse que en paz descanse ingeniero nos volvemos a ver en esta cabina ya hace un chorratal de años hace muchos años finalmente pero aquí estamos de regreso Jorge Han es candidato a la gubernatura por el partido encuentro social y bueno pues prácticamente creo no sé es mi punto de vista en lo personal y mucha gente lo cree creemos que es un objetivo fundamental encuentro solidario sí perdón ya me quiero corregir no es cierto perdón con razón vi que se me quedó viendo y abrió los ojos como diciendo si hiciste la tarea deme un segundito y ahorita nos arreglamos pues cuando te di el primerito ya se le olvidó precisamente bueno ahora sí es candidato a la gubernatura por el partido encuentro solidario sí señor sí bueno yo le decía muchos concebimos y creemos que el objetivo uno de los objetivos de vida del ingeniero Jorge Han era llegar a ser candidato y llegar a conquistar la gubernatura del estado es así platíquenos por qué la verdad ser feliz y provocar felicidad yo yo se oye se oye así medio payaso pero la verdad la cosa es que a mí la vida me ha tratado demasiado bien y yo siempre he sido feliz siempre hay un hay un cuento que luego me acuerdo en el cual estaba aquel que hacía reír a todo el mundo creo que era Montredo un cómico y de repente va a pasar una persona y lo ve sentado en la calle y le dice oye pues qué te pasa cómo crees tú deberías de ser como Montredo no te acuerdas que nos platica que no hay por qué ser infeliz en esta vida y se va caminando y se para Montredo es chingo una cosa sí pero poéticamente he dicho muy bonita en sentido de oye tienes vida tienes alimento tienes vestimenta tienes familia tienes vida cómo cómo no puede estar bien y de buenas Jorge Ján es feliz totalmente fíjate absolutamente porque eso es una aspiración del ser humano es más a los países se les mide ahora sobre todo en Europa por el índice de felicidad no por el dinero que tienes en la bolsa o por las oportunidades económicas en fin sino por qué tan feliz es uno sí definitivamente fíjate que yo pues tengo bien claro el hecho de lo que tengo de lo que la vida me ha dado y no ahora desde siempre desde que yo tengo uso de memoria mi señora madre y mi señor padre me criaron con amor y les decía yo que pues yo salí bien gracias al Espíritu Santo porque eran demasiado buenos conmigo me trataban súper bien pues yo era feliz a mí nunca me hizo falta nada siempre quise tener un solo como podía pues lo tuve pero no por eso era infeliz ya que lo tuve pues igual seguía yo siendo feliz quería yo tener un ranchote para poder hacer una especie de reserva africana y bueno pues ahí vamos caminando quería yo tener independencia pues familiar hasta cierto punto pero sobre todo para mi familia creo tener la seguridad de que si a mí algo me pasaba pues mi familia quedara bien ya lo tengo entonces pues como no como no vas a ser feliz recuerdo una reunión en la que estaba con sus colaboradores de Caliente y les dijo yo les voy a pedir un gran favor y dije pues están situaciones económicas difíciles en el país etcétera que me sigan apoyando dije ah va a hablar de la política dijo no porque acabo de tener hijos entonces pues hay que chambear todos otra vez otra vez por favor le suplico ¿cuántos hijos tiene Jorge Han? apenas 23 apenas 23 nada más yo insisto en que cada hijo es un milagro yo me quedé en 19 sí 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 pero tengo cuatro menores de edad una de 5 una de 4 y unos gemelitos de 21 meses más o menos 21 meses padrísimos padrísimos les digo que están huevos grandes fuertes y lo peor del caso es que hasta se parecen a mí entonces pues ¿qué haces? son 23 y bueno eso es parte de la felicidad indiscutiblemente 26 nietos y uno en el horno ya para dentro de dos tres meses sale y eso es prácticamente entonces lo que construye también la felicidad de Jorge Han pero no es completa mientras no se tenga el ingrediente político no si es completa o no depende de eso lo que pasa es que yo no sé si puedas ser feliz y luego más feliz pues como que ya eres feliz no sea más pues como que no sé lo que pasa es que sí tengo muchas cosas por hacer todavía ¿no? como tú bien sabes Odilon pues tú y yo nos conocemos ya hace 30 y yo creo que cuando llegué a 36 años no sé si hace 35 tengo una fotografía un año después pero bueno ya llevamos muchos años yo tengo 65 y nomás voy a vivir hasta los 117 entonces ya nomás me faltan 52 pero esos los voy a vivir pleno de felicidad ¿cómo sabe eso ingeniero? por lo que te digo porque la verdad de las cosas es que no se vale no se vale ser infeliz si tienes la gran mayoría de las cosas ¿no? bueno tú ponte a ver que tanta gente hay menos privilegiada que tú en el momento que sea y dices ay caray es como cuando de repente vas caminando descalzo ya en la noche o en la mañana y pasas en el mero en el mero chiquito en el mero dedito chiquito y dices ay 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 te doy un corajote pero bueno me duele pero infeliz infeliz no soy un donar me duele y así así hay muchas cosas me duele la inseguridad que estamos viviendo en nuestro estado me duele ver a la gente triste y espantada y ya no digas nada más al pueblo todos ¿no? sí sí duele pero ¿cómo puedes dejar de ser feliz tú teniendo lo que tienes? ok ¿qué puedes hacer? pues tratar de provocar la felicidad en ellos y eso eso es lo que queremos hacer desde el gobierno donde está permítame hacer una diferenciación en lo que hemos platicado así un poquito abierto como lo hemos hecho siempre y hoy comenzar desde cero ¿dónde nace Jorge Hank y cómo le nace también la vocación política? bueno yo la primera vez nací en Toluca ya la segunda ya nací aquí pero la primera vez en Toluca en el estado de México y cómo me nace la vocación política es decir sí la política hasta que llegué acá yo antes de venirme acá tuve una plática con mi padre que para mí sigue siendo mi Dios con todo y que se enojen de repente conmigo pues mi párroco porque dicen oye no Dios es Dios sí sí pero este es mío no más mío y pobrecito no lo dejo descansar en paz aquí lo traigo todo el tiempo todavía y este el profesor Carlos Jan González sí sí y me preguntó me preguntó oye y ya decidiste si va a ser político o empresario dije yo tengo dos ejemplos uno tú y otro mi hermano Carlos mi hermano Carlos me lleva nueve años y bueno ahorita nueve años me dice no tan pero pues cuando tenía yo diez y poquitos catorce quince dieciséis por ahí pues sí eran muchos y él pues ya trabajaba y le dije mira tú eres político eres mi Dios o sea padrísimo pero tú nos amas y nos adoras pero nunca nos has podido disfrutar no nos has podido disfrutar porque trabajas de lunes a lunes y bueno de repente te tomas uno mismo y la pasamos juntos pero pero yo creo que para ti no ha sido el disfrute que para nosotros nosotros te vemos como Dios y pues no tenemos problemas pero tú pues quién sabe una dos te gustan los carros buenos y tienes uno o dos Rolls que te regaló Carlos o sea no tuyos son tuyos pero y los manejos en el rancho encerradas te gusta la ropa buena y pues de diario te pones lo de diario de diario te pones lo de lo que debes de ponerte te gustan los relojes buenos y pues también usas el tuyo nomás y ahí nos vemos de carros nomás el oficial es el único que usas y toda tu vida te la has pasado así no conoces el mundo porque dices que salirte de tu chamba es malo entonces pues no tomas vacaciones déjate con nosotros no tomas vacaciones yo no me acuerdo así yo esto sería como a los 16 17 18 y yo habré viajado con él dos tres veces cuando mucho le digo y por el otro lado veo a Carlos mi hermano al que educaste para hacer la cabeza de la familia por si tú faltabas para el que educaste para hacer lana y bueno pues Carlos trabaja un chorro si le gusta trabajar pero trabaja porque quiere normalmente llega a las 9 o 10 a su oficina si pero no tiene un desayuno antes de trabajo y luego come en su casa pues no sé tres cuatro veces a la semana con sus hijos y cena bueno pues igual como 5 o 6 veces con sus hijos y su mujer a lo mejor a una cena o dos fuera pero generalmente con su mujer también y él se viste como quiere viaja a donde quiere yo creo que ya conoce gran parte del mundo y pues esas son mis dos opciones entonces yo quiero ser como mi hermano a mí me gusta a mí me gustaría tener 12 hijos una casota pero vivir y disfrutarlos pero ocurre si me vení para acá me mandan a Baja California me mandan al hipódromo llego al hipódromo y pues estaba bien padre y entonces convencí al sindicato en aquel entonces no, no éramos muy buenos cuantos ahora somos amiguísimos pero en aquel entonces no convencí que me hicieran un favor de permitirme hacer un festival y hago un festival el de el de Cantinflas el de don Mario Moreno que en paz descanse y en ese momento llegan estos cuantos ya no me acuerdo que canal era pero de Estados Unidos porque canal 6 era el de aquí donde estaba Juan Fox yo creo que era Fox y pues ya sabes como son los norteamericanos desrespetuosos y de repente pum tengo un micrófono enfrente y oiga ¿por qué hace usted esto? y y además en inglés o en español entonces en lo que quieras entonces en inglés oye ¿por qué hace usted esto? y en ese momento don Mario Mezalo de la vida hace una de sus chistosadas y la carcajada esa vez tenemos 60 mil escuincles ella pardísimo y volteé y le digo pues por eso y me dice ¿cómo? dije si acabas de ver esto ¿no? todavía estás viendo la carcajada de los niños tu servidor tiene hijos y llego a mi casa y provoco la risa de uno de mis hijos y no sabes la felicidad que me da provocar 60 mil no pues eso no tiene precio eso te da pila para hacerlo toda la vida siempre que se pueda y pensando en ello me fui al mes o algo dos meses creo que al mes yo le entregaba cuentos a un papá cada mes iba yo a México a darle un informe y ahí llego y le digo oye ¿quién? pues ¿qué crees? ¿qué pasó? pues creo que me equivoqué a ver en qué Argel pues siempre con el ánimo de ayudar yo pues creo que sí voy a ser polaco ¿cómo? a ver ¿por qué? y fíjate que me pasó esto y me di cuenta que por más dinero que haga por más dinero que haga nunca vas a poder ayudar a tantas personas como lo puedes hacer desde la política y no solo eso te metes a un puesto público y lo peor del caso es que te dan dinero para repartir para hacer cosas buenas para la gente y hasta te pagan digo no yo creo que voy por allá ah qué bueno y qué va a hacer va a ser diputado regidor le dije no yo voy a ser presidente municipal me dijo ah pues ahora ¿cuándo? le dije pues cuando se alineen los astros y desafortunadamente desafortunadamente físicamente se me fue antes pero pues ahí ahí fue yo creo que eso sería 86 yo creo que sí yo llegué en 85 esto a veces en el festival de 86 déjame hacer una precisión porque yo recuerdo muy bien en mi memoria que hay una promesa desde luego con su papá el maestro Carlos Han González en torno a a dedicarse a la política y hacerlo aquí lo recuerdo estaba aquí sentado a mi derecha en esta misma cabina pero yo además ese día no le hice la pregunta al aire Julio yo le dije pues usted tiene todo su casa su familia para que se mete a esto hombre andar ahí en las colonias y todo eso y me platicó la historia que es congruente doy fe como si fuera yo un notario que es cierto ¿por qué vino a Tijuana? puede haber ido a Monterrey puede haber ido a al hipódromo fíjate no vine a Tijuana la verdad la verdad de las cosas es que no vine ni a Tijuana ni a Baja California pero usted lo decidió al hipódromo si mi señor padre me hizo favor de hacerme la invitación yo le pedí yo formaba parte del consejo de administración de hipódromo de Boca Aliente desde el 76 77 por ahí y empecé a ver pues los numeritos no van a conocer el negocio en números nada más allá en México y me acuerdo que por ahí del 78 79 le empecé a decir oye está mi chance ¿no? véndeme un cacho y me voy para allá y me decía que no total que en el 82 me dijo no definitivamente ah bueno pues ok pues ya dejé de preguntar y en el 84 en el 83 vendí todo y me quedé con un rancho y en el 83 nació mi tercer hijo y resulta que nació un poquito delicado ah pues Jorge Alberto que ahora maneja los chocos nació un poquito delicado de los pulmones y tan así que se lo tuve que dar a mi hermana como un par de meses porque la rotación entre él María y César ¿no? los tres hermanos salía uno y entraba el otro a la gripe y otro y otro y otro y otro y se lo tuve que pasar un par de meses y vivía yo en el rancho pero mi esposa en aquel entonces Dolores llegó un momento en que me dijo ¿sabes qué? ¿te acuerdas que quedamos los del rancho y que me iba a vivir allá y todo con los niños y bla 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 te dije que me esperaba hasta que no hiciera Jorge Alberto y luego pues estaba delicado pero pues no me voy ¿cómo? pues no me voy chino dije bueno pues déjame ver ¿qué hago? voy a vender el rancho pues me regreso eso fue en 84 y voy a Washington con mi papá al Banco Interamericano de Desarrollo y yo estamos en la calle caminando allí en Georgetown creo que y me dice oye ¿y todavía te interesa eso del hipodromo? le dije sí, claro ¿y por qué no me habías dicho? en 82 me dijiste que no ya ni modo ah, pues si te interesa híjole pues ahora ahora dame chance ahora primero pues déjame juntar lo que vendí y ver cuánto vale mi rancho y te compro te compro lo que me alcance una dos qué pena pero pues como las muchachas deja ver si me hallo nunca he vivido fuera de mi familia entonces vivir hasta allá está claro le digo tengo una casita en San Diego que compré hace unos años porque la hermana de Dolores vivía en San Diego le dije entonces pues déjame voy y en seis meses te defino ¿no? y tercero le digo si regresa la política no voy a regresar ya sé pero si te obligan si lo que tú quieras si regresas este no me dejes con Carlos o sea tú hiciste tres capitanes de barco ya te pasó con Cuauhtémoc ya dos veces se lo dejaste a Carlos y pues tronaron somos excelentes hermanos nos queremos muchísimo pero en los negocios pensamos muy diferente entonces pues dame chance o sea ándale pues total pues me alcanzó le compré el 13% me vine para acá y a los escasos cinco meses creo en julio me hizo favor de darme preguntarme y le dije pues sí me dijo ah bueno pues órale entonces te quedas de presidente del consejo le dije ah pues eres tú pero sí le dije oye pero yo quiero ser director general yo no quiero poner uno me dijo pues va entonces en agosto un mes después me dio la dirección general y pues ahí empezamos en el 85 pero sin conocer Tijuana sin conocer Baja California había yo vendido varias veces no sé unas 10 15 veces pero a San Diego y tengo un primo una prima acá que está casada y entonces su marido me hablaba es mi amigo también y me decía oye pues te invito que a comer langosta con frijoles estás loco eso quien sabe a que sepa sí con langosta con frijoles y guirarros váyame pues vamos total fue y me encantó por supuesto y luego oye te invito a ver las cargas de perros de ah sí el hipódromo tiene vamos sí y bueno pues órale vamos pero pues no pasó de 10 veces Jorge Han cree en Dios y su santo el santo al que se encomienda es San Jorge el santo al que me encomiendo es mi papá al que me encomiendo pero el que profe sí es San Jorge claro déjeme enseñarle para conocimiento de la población porque hay nueva población hay la población que ya conocemos y los jóvenes si es cierto me consta que lo quieren sus hermanos y digo yo alguna vez estuve en alguna de sus obsequios que le obsequió don Carlos su hermano nada más un Bentley dije yo quiero uno de estos y alguien dijo si yo quiero dos sí sí hay una presión una presión muy profundo sí por parte de los hermanos coinciden en los en la política no para nada no verdad no a ninguno de ellos les gustó a Carlos medio que le hizo cosquillas hace ay Dios hace 14 años por ahí sí por ahí tantito la del Estado de México y le entró pero no tiene la piel tan dura hay que tener una piel muy dura desafortunadamente acuérdate que el arte de la política es comer sapos y hacer buena cara y traer un chaleco y traer un chaco bueno ingeniero básicamente está en el partido encuentro solidario en el que me toca al principio de la entrevista le dije de otra manera como se le decía antes y la población lo entendemos y yo también lo escuché alguna vez diciendo yo soy soldado del partido revolución institucional qué pasó en los partidos qué pasó en el PRI sigo siendo simpatizante del PRI sigo siendo ¿y militante o ya no? simpatizante ya los ya hace unos años no tienes que renunciar lo que pasa es que hace algunos años pusieron varias clasificaciones y una de ellas eres PRI pero simpatizante será como no miro activo me imagino y como ciudadano estoy con el PES para la candidatura de la gubernatura ¿qué pasó? la verdad de las cosas es que pues se le hizo bola a ser engrudo en el partido al PRI con eso de la alianza del PAN y el PRD y como eran 15 gubernaturas tocó que aquí fuera mujer de a fuerza y bueno pues me hicieron favor de informarme y le dije con todo respeto al que me vino a decir porque venía muy apenado me dijo ay mira vengo bien preocupado yo te di mi palabra hace ya varios meses y te he estado hablando por teléfono y te he estado asegurando que eres tú pero pues yo te di mi palabra y te traje la palabra del presidente Alito y pues no se va a poder dije no hombre ni te preocupes me dijo no es que por cuestión de género tiene que ser mujer en Baja California le dije no hombre no pasa nada ya veremos ya veremos que hacemos le dije lo que si siendo bien sincero cuando me hiciste el favor de hacer la invitación hace unos meses te dije que si como quisieras que si iba a haber alianza que si no que como tú quisieras yo le entraba que yo me encantaría irme con mi partido solito pero bueno si no se podía pues yo me iba a arruinar los planes nacionales de 15 gubernaturas entonces pues la verdad de las cosas es que pues te quedo mal yo porque te dije como quieras pero pues cambio de sexo ese sí no me animo entonces pues ya mujer no me puedo hacer entonces pues con la pena pues siempre no y pues ya estábamos muy enrolados y luego vi que sería una verdadera falta de respeto para los bajocalifornianos el hecho de que yo dijera pues ya no quiero yo quiero verdaderamente mostrar mi agradecimiento y mi lealtad hacia Baja California y hacia los bajocalifornianos y darles darles lo que yo puedo darles que dinero bueno pues siempre lo he hecho eso no tengo problema pues con las becas con las fiestas con todas las participaciones en pues en las agrupaciones como la Cruz Roja o todos esos lo hago con muchísimo cariño pero pues no se me hace suficiente y entonces dije bueno pues donaré mi tiempo y la experiencia que adquirí en el municipio para para tratar de gobernar Baja California con la ayuda de todos los bajocalifornianos y definitivamente el PES fue el partido que me aceptó como soy y que aceptó que buscáramos a las personas que tienen la vocación de servicio para los diferentes puestos ya ves que hay cinco presidencias municipales hay 17 diputaciones ocho federales cinco síndicos y ya ni sé cuántos este regidores entonces lo que acordé con el PES fue bueno va le entro con mucho gusto yo quiero la gubernatura y pues un favor vamos poniendo a las mejores personas que encontremos independientemente de si tienen o no partido si tienen o no religión si son blancos negros gordos blancos altos chaparros no importa hombres mujeres lógicamente pues los mejores los mejores perfiles que encontremos y si como suele suceder cuando hay un hueso se avientan un chorro ahorita no hay ninguno pero al ratito quién sabe cuántos vayan a empezar a salir si podemos de alguna forma definirlo con una encuesta hecha por ti por tu servidor y por alguno de los interesados el que salga mejor calificado en esas tres encuestas pues es al que invitamos quedamos que sí y pues ahí estamos ahí estamos y muy contentos Ingeniero usted ya fue candidato a la gubernatura ¿qué fue lo que falló? porque ahí hubo platíquenos usted ¿tu servidor? no, no yo no soy dado a echarle la culpa a nadie yo me descuidé yo cometí el error de confiar en quien no debía o en quienes no debía y pues me asignaron pero por mi culpa pues por no supervisar o sea su propio equipo sí sí, sí, sí y bueno pues no supervisas me me encanta la campaña me encanta andar con la gente de veras me gusta y pues me dediqué a eso bueno pues tú me correteaste de repente ya me hice un ratito pegado muchas veces y me aventaba yo 14, 16 horas diarias en campaña nada más y realmente no es que no tuviera tiempo de supervisar sino que confié confié de más me dediqué única y exclusivamente a la campaña y no a las entrañas del tejemaneje de todo lo demás ¿y eso no va a pasar ya? no obviamente no obviamente no aparte de eso pues ahora ahora de los 23 hijos hay 4 menores de edad pero de los otros 19 pues hay varios hay varios que me están haciendo el favor de pues de echarle ojito ¿no? y bueno ¿cómo puedes desconfiar de un hijo? entonces hay unos que están viendo que no me pase del tope porque bueno me traen frito con la fiscalización frito frito nunca me había tocado que me llegaran inspectores a un acto a contar las sillas y las bocinas hazme un favor contabilizaron todo hubo hasta pelea porque hay 10 ambulancias espérate son 2 ¿no? ¿y esas 8? esas están ahí todo el año ahí les damos chance de estacionar ah no son 10 total ya se pusieron de acuerdo pero pero me traen bien fiscalizado ingeniero estamos llegando al final del tiempo de la primera entrevista tenemos la oportunidad pues volver la campaña está comenzando apenas solamente preguntarle ya finalmente ¿qué campaña va a hacer? ¿va a acudir directamente a la población como lo ha hecho en otras ocasiones? ¿será digitalizada? no lo sé vamos a estar vamos a estar con la población pero con un altísimo respeto a la vida y a la salud yo no voy a hacer meetings como los que me gustan de a mil dos mil cinco mil personas no no los voy a hacer hice uno el día del arranque y se juntaron alrededor de dos mil personas afortunadamente me apontallé porque la gente de veras guardó su lugar de veras guardó su distancia todos iban con cubrebocas estaba yo hasta distraído de repente de los discursos buscando a ver si no había alguien sin cubrebocas no más no más de pues de curiosidad y preocupación entonces eso hace que vamos a tener que hacerla mucho más intensa van a ser grupos de veinte treinta cincuenta a la mejor de cien personas y párale de contar y luego nunca había yo estado tan fiscalizado entonces bueno pues ahora ya las desayunos comida y cena que me ofrecen cuando voy a casa de alguien ya no los puedo aceptar porque se contabiliza mi campaña hazme un favor ahora tengo que tener más cuidado con las mantas porque seguramente contraté esas que cuando les pasa uno cuchillo se rompe pero dicen que no que por el aire pues ni modo que se le hace para los espectaculares pero estaremos estaremos lo más que se pueda con la gente siempre y cuando respetando la vida y la salud de ellos ingeniero muchísimas gracias por la entrevista estamos al pendiente y vamos a darle seguimiento muy puntual muchísimas gracias gracias y muy buenos días vamos a hacer una pausa a las ocho con veinticuatro está usted me hace informativo un momentito me pueden pasar algunas fotos si va esta casi te tocó verla nacer esa es mi hermana si es que ya estoy viejo es que de donde es mi cuate desde que llegamos si como te has que lo estoy nada más que no me dieron de comer bien pero lo di odi y nuestra misión profesional uno ochenta y cinco ah muy bien chanchito me colé no fíjate son los los cuates estos son los cuates si danza es que el índice lo contaminiza que Dios me lo bendiga igualmente ahí estamos a la orden a ver gracias yo sé que me tienes una gran admiración siempre siempre pero no me escucho ¿qué se está pasando? un poquito déme un segundito ¿un segundito? dicen a la gente de las escuelas que por favor tomen como parte de su propia campaña y que abran parcialmente con toda seguridad para los chavos el odi ahí lleva un año y ahí ha pegado la pantalla sí sí la van a tocar hasta el odio sí no es que queremos gran señorón me toca hasta el año porque entro en movimiento sí ya sé pero por lo menos claro sí porque aquí están y ellos no yo no me he vacunado pero pues la verdad es que yo tengo inmunidad porque por si herva mala nunca muere hasta luego gracias nos vemos sí por favor señorón ahora descontaminar el área en grande estoy convencida que para levantarnos de la pandemia y recuperar el rumbo lo que necesitamos es unidad ya basta de dividir a la gente nuestro estado debe ser un proyecto muy superior a los intereses de unos cuantos yo ya me conozco soy Lupita Jones voy a ser la primera gobernadora de Baja California para que juntos construyamos un estado modelo Lupita Jones candidata por la coalición va por Baja California puta pan hola soy Marina del Pilar cuando escuché hablar a ya saben quién de ser gobiernos honestos que no mientan no roben y no traicionen decidí ser parte de la transformación fui diputada federal y goberné a Mexicali con voluntad capacidad y honestidad logramos los sídices de seguridad más bajos de los últimos 11 años así consolidamos la transformación en Baja California este 6 de junio con tu voto sigamos haciendo historia Marina del Pilar gobernadora Morena a las mujeres no se nos acosta a las mujeres no se nos toca a las mujeres no se nos viola a las mujeres no se nos mata desde hace muchos años las mujeres mexicanas empezamos a romper el silencio a dar la lucha por la igualdad la dignidad la vida por un México más justo sabemos que aún quedan muchos obstáculos pero también nos vamos a romper no nos van a detener México rompe con el machismo México rompe el pan Movimiento Ciudadano habla Alejandro Moreno presidente nacional del PRI la pésima gestión de Morena nos afecta a todos que dé un paso adelante quien conoció a alguien que murió por COVID-19 que dé un paso atrás quien conozca a alguien que no le alcance el dinero para nada que dé un paso adelante quien conozca a alguien que vive con miedo por la inseguridad todos enfrentamos los mismos problemas demos un paso adelante por México vota PRI candidatos a diputados federales postulados por el PRI teléfono en cabina 664-686-3670 664-686-3670 continuamos con más de Merza Informativa con Odilon García la voz de la noticia bueno son exactamente las 8 de la mañana con 29 minutos 8 de la mañana con 29 minutos le reitero a usted a todos mis amigos que nos escuchan en este momento a través de las redes sociales a través de esta señal tendremos entrevista con todos los aspirantes a la candidatura a la gubernatura de Baja California las alcaldías también por supuesto todos están invitados tendremos el mismo espacio de tiempo y por supuesto esta es una zona neutral donde vamos a escuchar sus propuestas vamos a hacerlos sentir cómodos por supuesto para escuchar a cada uno de ellos y obviamente le pedimos y le solicitamos que con toda caballerosidad todos entren a la regla general que estamos establecidos aquí a través de este programa no hay ataques aquí es una zona neutral no pertenecemos al Instituto Estatal Electoral desde luego que es una institución totalmente ciudadana pero sí a este grupo de comunicación que le pretende llevar a usted el mejor de los mensajes de cada uno de ellos así que bueno pues usted tendrá la oportunidad de estar a salvo en este programa de los ataques y de situaciones negativas que se hayan dado alrededor de las campañas políticas muchas veces lo hemos manejado así no tiene por qué ser esta la excepción con todos hay espacio desde luego para todos el mensaje de todos es bien recibido en este punto ya usted tendrá su punto de vista ya usted generará sus propios comentarios conjeturas en fin el trabajo realizado aquí desde el punto de vista de la parte positiva ahí está usted tendrá muchos más medios para enterarse de las partes negativas ¿verdad? y así tener entonces algo que se llama equilibrio informativo alguna vez le pedimos a la población si deberíamos bajar nuestra carga de temas de inseguridad o de violencia porque hasta descripción teníamos aquí de las cosas como acontecían y la gente la población nos dijo que sí que no era vamos objetivo de la sociedad levantarse a oír situaciones de carácter policíaco graves porque hemos tenido muchos momentos muchos momentos aquí en Baja California en Tijuana donde hemos tenido una violencia extrema una violencia que no debe ser la primera plana de los medios de comunicación ya sé que llama la atención que vende mucho pero nos ha ido peor cada vez que hablamos de lo malo así que el intento es hablar de lo bueno y todo tiene algo bueno definitivamente que sí con la etiqueta instagram down se cayó el instagram miles de usuarios en redes sociales reportaron la caída de facebook instagram facebook messenger incluso de whatsapp a nivel mundial de acuerdo con reportes de el down detector sitio que refiere el tiempo real de los fallos identificados por usuarios las interrupciones a las plataformas tecnológicas iniciaron un poco después de las 4 de la tarde en los últimos 30 días se han reportado dos fallos masivos con facebook y sus plataformas asociadas uno el primero de abril pasado y otro el 19 de marzo en sus cuentas de twitter ninguna de las empresas ha referido a que se deben los fallos en este servicio pero una cosa sí le puedo decir a usted que es un tema de carácter conceptualizado y es específicamente dependemos mucho de una empresa que no es nuestra creemos que es nuestro dame tu whatsapp le digo a alguno amigo y fácilmente me puede contestar oye no es mío esto no es mío entonces yo fundamentalmente le diría a usted que no podemos abusar de esta tecnología no podemos estar vamos al contar con ella hoy un número importante de negocios dependen del facebook un número importante de lo que nosotros realizamos en nuestra actividad cotidiana diaria dependen del facebook de verdad o sea va usted a hacer una invitación porque se va a casar a través de facebook que va usted a hacer algún trabajo o vamos compartir algún servicio facebook quiere usted vender un vehículo y llegará un día en el que seamos tan codependientes de esta plataforma que precisamente cuando nos falle va a ser el acabose cuando nos falle va a ser gravísimo gravísimo así pues yo entonces lo pongo a usted en perspectiva en torno a esta situación y desde luego que espero que seamos menos dependientes por ahí hay un grupo muy grande de personas que promueven el hecho de que usted regrese por salud de las sociedades regrese usted a la utilización de lo que hay en su comunidad si Julio siembra tomates y dice vendo tomates cómprele a él si tenemos un reparador en la sociedad yo reparo no sé instalaciones eléctricas contráteme a mí porque prácticamente como sociedad hoy estamos llegando a que la gran empresa de venta de los productos es a través del internet de un monstruo de empresa que no va a decir su nombre si todos le compramos a esa empresa pues quien va a hacer la chamba alrededor como vamos a generar dinero como vamos a tener recursos si todos en nuestra casa en la computadora ahí pedimos ahí vivimos ahí hacemos todo somos personas virtuales no vamos a vivir no vamos a ser felices jamás y vamos a depender de eso el día que lo borren a usted del facebook no pues se va a deprimir esa idea usted va a dejar de existir que crees me borraron ahora ya no saben ya no existo se puede llegar a pensar eso julio llamada telefónica con mucho gusto muy buenos días muy buenos días a la orden mi estimado y colega odilon yo también soy periodista pero por obvias razones no doy mi nombre estuve muy atento escuchando la conversación que tuvo con el delincuente como lo nombran por ahí ingeniero jorge jacron bueno mire voy a decirle una cosa amigo periodista no voy a permitir que haya agresiones ni con uno ni con otro candidato desafortunadamente esa es la tónica que tenemos hoy aquí en este programa yo creo que hay muchos en donde si podrán hablar y le voy a decir a usted muy puntualmente por qué porque básicamente si yo permito que usted hable de eso al rato me va a hablar otra persona hablando mal ahora de los otros candidatos o de las otras candidatas y si yo vuelvo a permitir eso entonces me van a hablar de otro candidato y sabe cuándo voy a terminar nunca porque odios agresiones y demás no no vamos a terminar entonces por eso yo con todo respeto le digo que tomamos un camino el camino de presentar precisamente el lado positivo de todos ya en algún otro programa se encargarán de ver el lado negativo pero la verdad es que por eso precisamente todos van a venir porque no van a estar presentes las agresiones o este tipo de situaciones yo le pido que me disculpe mucho pero son las reglas establecidas en este programa verdad y perdón quisiera que nos explicara eso de lo que sucedió con nuestro colega Héctor el Gato Félix ah bueno esa es una pregunta claro sí definitivamente y yo le recomiendo que la haga en la red donde está la entrevista que le acabo de hacer ahí ponga porque eso sí es una buena pregunta qué fue lo que pasó con nuestro colega con nuestro colega periodista Héctor el Gato Félix claro con todo de acuerdo actualmente sí lo escucho sí actualmente la persona que cometió el crimen se encuentra nuevamente a su servicio del grupo caliente como jefe de escolta sí es cierto Antonio Vera Palestina sí sí es cierto y pagó por ese crimen en la penitenciaría de la ciudad de Tijuana por muchos años entonces nos interesa qué es lo que pasó ahí expliquen que den una explicación sí me gustaría que lo pusiera ahí en el Facebook a mí también me duele como él dice me duele y me duele y me duele esto y me duele el otro a nosotros los periodistas también nos duele totalmente de acuerdo la muerte de cualquier compañero periodista totalmente de acuerdo periodista le agradezco mucho muy bien gracias mi colega honorable Odilon muchas gracias muy amable gracias sí preguntas desde luego adelante pero situaciones capciosas señalamientos digo al rato se va a convertir este programa en una situación muy complicada que que no nosotros no queremos generar odio y lo que queremos generar es que la gente acuda y si alguien está en contra de algún candidato en el momento de emitir el voto ahí castigue con no darle su aprobación pero de eso se trata básicamente se trata especial y específicamente de que presenten sus postulaciones y como yo le digo a usted cada quien tendrá sus puntos de vista y además lo sé también como lo decía hace un momento nuestro invitado se tiene que tener la piel muy dura yo conozco gobernadores por muchos años los he entrevistado y sé de algunos que tienen la piel muy sensible no podía usted decir nada porque inmediatamente ya se enojaban y lo reconocieron además estoy hablando específicamente porque es un tema público de José Guadalupe Zunamillán que dijo yo tenía la piel muy sensible no se me podía decir nada y si es cierto fíjese pero al paso de los años usted va agarrando un callo político y contestando a cada una de las situaciones digo pues ahí hay un marco jurídico lo que sí desde un principio del programa le dije a usted el gobierno federal de México presente de México habla de el respeto a cada una de las candidaturas y sobre todo la protección a cada una de estas ya le hice un análisis específicamente de los casos que se han presentado 117 casos de agresiones contra candidatos es muchísimo la verdad son muchos los candidatos a través de este tema de carácter amenazado la protección de los candidatos a gobernador en los diferentes estados en los 17 estados donde hay elecciones corre a cargo de la federación los alcaldes y todos aquellos que son regidores o diputados la protección es del estado hay 35 casos de candidatos que acuden a pedir el voto bajo la protección del mecanismo de protección a personas que establece un botón de pánico que establece un seguimiento la presencia de policías hay dos candidatos ya asesinados en esta contienda electoral uno es la candidata a la alcaldía de cosoleacaca en veracruz carla enríquez merlin con su madre también asesinada se habla de un robo de tres millones de pesos en joyas y también se estima que hay algún móvil de carácter político dentro de las líneas de investigación y julio césar galindo extitular de coparmex en san luis potosí hay cuatro detenidos ya en torno a esta información yo le paso a usted información de último momento lo más relevante por cierto que el presidente de méxico hoy en la mañana dijo que vamos a tener una nueva vacuna mi querido julio y es la vacuna mexicana contra el covid se la aplicaría a usted bueno digo cada quien decide no se va a llamar packer la vacuna es elaborada 100% por científicos mexicanos en territorio nacional así pues el presidente de méxico anuncia que nuestro país tendrá su propia vacuna y será en breve si usted le da un vistazo a nuestro medio de comunicación diario tijuana.info podrá usted observar que tenemos una serie de información relativa sobre todo al covid 19 por supuesto también tenemos la información relativa a los circunstancias que se dan alrededor de los contagios y donde yo le hago énfasis sobre todo a usted que me escucha en este momento para que no baje la guardia porque vamos incrementando el número de casos vamos en incremento en el número de casos de personas contagiadas de el virus del SARS-CoV-2 de continuar con este aumento de la tasa de reproducción efectiva en las entidades la Secretaría de Salud contemplaría reducir los aforos y las actividades es decir ir otra vez Julio en retroceso llegamos al semáforo amarillo la gente no entiende que es una capacidad que tenemos hoy para seguirnos cuidando y se siguen infectando si siguen así las cosas ante la falta de capacidad de los institutos médicos en la proyección de la curva no ahorita se hace una estadística se dice la tasa de reproducción creo que en Mexicali es de 1.3 abajo del 1 está bien arriba del 1 muy mal bueno arriba del 1.3 quiere decir que una persona puede infectar a más de 3 haciendo esa proyección entonces a lo largo de los días y esto continúa pues vemos que se van a desquiciar los hospitales el reporte diario de la estrategia COVID la tasa de reproducción efectiva está en 1.25 al estar por arriba de 1 significa que cada persona que infecta va a infectar a 2 en el caso de Tijuana el secretario de salud en el estado hizo un llamado a la población especialmente a la de Mexicali Tijuana San Quintín y Tecate a reforzar las medidas como el uso de cubrebocas distanciamiento social evitar aglomeraciones y lavado de manos frecuente sobre el plan de vacunación en adultos mayores la Secretaría de Salud dio a conocer los puntos activos para este miércoles en la entidad Tijuana el centro de salud de la Francisco Villa ayer estaba abierto hoy le quiero comentar a usted que igualmente la vacunación para los adultos mayores está activa así que bueno pues vamos a estar muy al pendiente desde luego de que la población ya esté con su segunda dosis no se va a comenzar a vacunar a los de 50 55 hasta 59 hasta que sea terminado con la dosis número 2 en los adultos mayores que por cierto bueno ya en Mexicali se aplicarán las segundas dosis de Pfizer a personas que se vacunaron hace menos menos de 40 días está abierto el centro de salud Santa Isabel en el sesito Xochimilco y el Cobach Plantel Baja California mismo escenario en el puerto de Ensenada en el Porvenir y en Francisco Zarco a la fecha Baja California suma 239.903 adultos mayores vacunados contra el SARS-CoV-2 de esta cifra 8.402 ya recibieron su segunda dosis en el municipio de Tecate así que por favor vacúnese ahorita estoy preguntando a la Secretaría de Salud dónde estarán abiertos los puntos de vacunación aquí en la ciudad de Tijuana sí en cuanto tenga la información inmediatamente se la voy a pasar a usted porque mire aquí en la ciudad de Tijuana han habido 16.473 pacientes derivados de este virus 16.940 más que en Tijuana allá en Mexicali en Senada ha contabilizado 6.722 San Quintín y Vicente Guerrero 1.874 San Felipe 568 suman 39.359 pacientes recuperados por COVID-19 sobre las defunciones por coronavirus reportan acumuladas 7.746 Tijuana con 3.449 Mexicali con 2.892 así que bueno tenga usted en cuenta esta información hoy la los cuatro puntos de vacunación disponibles para adultos mayores este viernes 9 este viernes 9 se lo comparto a usted de una vez tome nota por favor estarán abiertos y disponibles 60 y más desde 60 años y más viernes horario de atención a partir de las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde debe presentarse con su INE sugerencial del Instituto Nacional Electoral o bien su CURP para poder identificarlos recuerde ir desayunado tomar sus medicamentos e ir con disponibilidad con tiempo para estos puntos puntos estratégicos únicamente peatonal el centro de salud de la Francisco Villa en la calle Maclovio Herrera sin número la escuela primaria Miguel F. Martínez Avenida Miguel Martínez 7500 en la zona centro el centro comunitario Terrazas del Valle Paseo de las Lomas 7060 de la zona Terrazas del Valle el Instituto de Movilidad Sustentable Carretera Libre Tijuana-Tecate kilómetro 26.5 esquina Boulevard Nogales también allá en el Florido ahí tiene usted entonces los puntos de vacunación son importantes los voy a publicar también desde luego en nuestra página de Facebook para que usted esté al pendiente no pierda más tiempo y en este sentido a decirle a usted también que estamos muy pero muy al pendiente de que se termine la vacunación de la segunda dosis para que entonces se abra la vacunación de los adultos mayores y una vez le voy a adelantar a usted que no se va a vacunar en grupos de 10 años en 10 años si se abriera por ejemplo la vacunación para los de 50 a 59 sería un caos porque bajo esta edad estamos muchos muchos bajacalifornianos imagínese usted que se abriera de 40 a 49 no sería la cabose ahí hay un número muy importante de personas entonces abrir por ejemplo digamos alguien decía pues ya que abran de 40 a los 59 no hombre si así con los abuelitos los adultos mayores tuvimos problemas imagínese nuestros otros grupos de edades la población se concentra en los grupos de los 30 hacia los 55 ahí está el grueso de la población la campana gaussiana establece que ahí está el grueso entonces será de 5 en 5 de 5 años en 5 años hasta completar el grupo más desprotegido entonces calculo que sería de 55 hacia o de posiblemente puede ser de 50 a los 59 pero va a ser 55 yo creo eso lo está analizando la Secretaría de Salud a fin de que no haya aglomeraciones esto es muy importante para todos mis amigos que me están escuchando en este momento yo ya cumplo con darle la información a usted y desde luego usted tendrá la oportunidad de acudir a los diferentes puntos de vacunación yo lo dejo ahí entonces en perspectiva el duque muere a la edad de casi 100 años tenía 99 este año cumplía los 100 decirle a usted ser el esposo de la reina no el rey el esposo de la reina nada más porque ya sabe usted que ahí hay niveles entre la realeza entre la realeza hay niveles así que bueno pues es la información que esta mañana yo le presenté a usted muy tempranito los ingleses podrán ser lo que usted quiera guste y mande pero si se cuidan mucho en términos de su alimentación y demás yo por eso entonces le recomiendo a usted si quiere llegar a los 100 años como el duque pues cuídese no que hagan los excesos Felipe de Edimburgo el esposo de la reina Isabel II esta mañana se conoció su fallecimiento esposo de la reina Isabel II así como bueno se va a conocer los detalles desde su funeral murió el príncipe tenía 99 casi cumplió los 100 y desde muy temprano bueno pues desde principios por supuesto decirle a usted que la casa real pues ya está programando su funeral que tiene que ser obviamente pues un funeral destacado el presente de México se refirió hoy al fallecimiento precisamente el príncipe Felipe y bueno la casa real británica desde hace ya varios años tiene ya su protocolo especial en caso de la muerte de la reina o bien de su esposo no este ahora este caso no es la excepción recuerde que la reina bueno pues se podría casar nuevamente aunque ya tiene más de 90 entonces pero bueno no se descarta con con aquello de que hoy pues las personas decidan para su futuro el príncipe Felipe habría rechazado un funeral de estado como lo marca la regla del reino unido en cambio prefería uno más austero uno más discreto de acuerdo con la información que difunden hoy medios de comunicación a nivel internacional ha sido una noticia que pues si ha sido sumamente lamentable para miles de personas allá precisamente en Inglaterra esta mañana el Fiarum nos reporta el estatus de las autopistas en el centro de la rumorosa y nos dicen específicamente que la temperatura de 15 grados centígrados el momento despejado da una máxima de 26 grados aproximadamente para esta zona lo cual permite un tránsito perfecto en la carretera que está abierta y bueno desde muy temprano el tráfico vehicular fluye con normalidad en ambos sentidos tanto por la autopista de peaje como por la carretera libre mexical y tacate sin al momento presentarse algún pronóstico climatológico que amerite un cierre de la autopista o afecte las condiciones de la carpeta asfáltica lo que está supervisado por protección civil y también por la guardia nacional ahí está entonces esta información voy a en estos minutos que me quedan escuchar al secretario de salud con mucho gusto también para usted ya comenzó su reporte está en vivo en este momento a través de la página del gobierno de baja california si no no lo busque a través de la página del gobernador Jaime Bonilla porque esta página ya lo aclaramos ordenó que se desactivara no fue una instrucción de facebook de esta forma bueno pues tenemos esta condición actual vacunas disponibles en este momento de las dos Sinovac y Pfizer en Baja California cuáles son los centros abiertos escuchemos a cualquier punto puedes ir si tienes 60 años o más y te vamos a vacunar en Tecate vamos a vacunar en el centro de salud ese es un punto fijo ahí si tienes 60 años es de Tecate del Valle de Guadalupe Valle Tecate y el centro de salud y ahí se lo vamos a aplicar en Ensenada vamos a vacunar en el Sousal en San Antonio de las Minas y una unidad itinerante vacunando los asilos pasemos a la que sigue y esto es una evidencia de algunas personas en su experiencia que han tenido con la vacuna en Baja California son muy agradecidas son muy agradecidas que hayan sido muy pronto y muy a tiempo la segunda fuerza de la vacuna y este mucho que sea que así sea que todo todo ha salido bien todo mejor que la que es pasada pero se me siento muy bien y muy agradecida buenos días compañeros se solicitó a que se sienten a tomar sus vacuna a una más de poner un segundo favor y gracias a Dios que fue muy bien las personas todas se forzaron a la altura con mucha inscripción y con mucho conocimiento para todos los resultados de la salud quiero darte las gracias a todos los personajes que nos han tenido de maravilla mucho amor de mucho respeto muy buena organización estoy muy agradecida por todos los enfermeras los doctores o todo el personal de salud que nos ha sido excelente muchas gracias por lo que más bien bien pues precisamente atendiendo unas múltiples mensajes que me han mandado de que si yo no más me tengo que poner una vacuna o dos vacunas no tenemos que ponernos el refuerzo todos los adultos mayores que han sido vacunados en Baja California tienen que ponerse el refuerzo las vacunas Pfizer Sinovac y AstraZeneca son dos vacunas tienes que ponerte el día cero y el refuerzo o precisamente la segunda dosis el 100% de las personas se tienen que poner su refuerzo ¿para qué? para precisamente llegar a esa efectividad de la vacuna y cerrar precisamente el ciclo y que usted ya no padezca la enfermedad severa no todos hemos tenido la oportunidad de ser vacunados aproveche si tiene 60 años o más y lo vamos a vacunar para las personas que tienen familiares amigos que no se pueden mover recuerden no los traten de mover a fuerza o los van a lastimar llámenos contáctense con nosotros y vamos a salir con una brigada itinerante a ir a vacunarlos estamos precisamente censándolos ahorita y como ustedes pueden ver cada vez estamos sacando más personal de puntos fijos y mandándolos a brigadas itinerantes queremos hacer esto precisamente antes de pasarnos al segundo grupo ahorita no nos vamos a ir a 50-59 hasta cerrar el grupo de los de arriba de 60 años entonces en Tijuana si usted quiere no puede moverse bueno pues ahí está repitiendo lo que ya hemos dicho el doctor el secretario de salud Pérez Rico si usted escuchó hace un momento si tiene usted curiosidad y está atento a la transmisión dijo si no puede moverse si usted no puede moverse y es adulto mayor puede llamar a un número telefónico o enviar otra vez Julio un whatsapp a este número 664-638-6759 nuestra amiga Catalina tome nota 664-638-6759 el whatsapp que puede usted apuntar es 663-663-118-1812 está fácil 663-118-1812 repito exclusivamente para personas con problemas de movilidad 663-118-1812 de las 8 de la mañana a las 3 en punto puede usted mandar su whatsapp a este número que le estoy proporcionando a usted en este momento bueno pues ya nos vamos le agradezco muchísimo el foro su atención pásenla muy bonito nos escuchamos mañana adiós mediante nos mañana sábado es programa palabra modulada para gente que sabe de radio en punto de las 10 muchas gracias querido julio por el apoyo siempre muy valioso de tu parte agradecido agradecido con todos nuestros amigos que nos están escuchando a través de las plataformas también y nos despedimos con nuestra frase de poder muy buena suerte amigos y amigas